Y vamos a nuestra nota curiosa del día y es que mire la vida fuera de nuestro planeta está de alguna manera reservada para unos cuantos, sin embargo, tras el destello de la profesión de astronauta hay una preparación no apta para todos. El privilegio de ir tan lejos conlleva al entrenamiento previo, esto en la ardua tarea de sobrevivir en condiciones muy distintas a las que acostumbramos a este lado de la atmósfera, por ejemplo, comer, dormir, asearse, cualquier necesidad humana se convierte en todo un reto estando en el espacio. En algunos lugares del planeta es buena señal, en otros, sin embargo, no está muy bien visto. Sea como sea, un eructo, así como usted lo escucha, un eructo es tan natural como la propia necesidad de comer, pero resulta a miles de kilómetros más arriba, mientras tanto que hay que evitarlo a toda costa. No es que ahí vayan a pues mirarlo mal o descalificarlo porque usted eructe si se escapa este gas, gas de pues por la boca, usted ya lo sabe. Bueno, simplemente puede resultar así como lo escucha peligroso para quien lo haga. En el espacio, el aire, comida y los líquidos en el estómago de los astronautas flotan juntos como burbujas debido a la ausencia de la gravedad. Es por eso que deambular por el espacio puede causarle cosas bastante extrañas al cuerpo humano. En la tierra, cuando tienes gas atrapado en el estómago, sube a la parte superior porque es más liviano que la comida y los jugos del estómago y pues sale, por supuesto. En el caso del espacio, se presenta una cosa diferente porque pues hay que también decir que permanece mezclado con todas las demás cosas que hay en el estómago, por lo que aunque pueda viajar desde el estómago y salir por la boca, pues no lo va a hacer solo, sino que saldrá en compañía este gas de la comida que hay precisamente en el estómago y aparece lo que sabemos todo como vómito. Así es que, pues a tomar las precauciones, si algún día usted anda por el espacio, bueno, pues evite, ya lo sabe, eructar.